En esta tarde de calor tan frío, te extraño más que nunca y más que nunca suspiro. La presión de Buenos Aires la voy sintiendo en el pecho y siento más que nunca de la distancia su peso. Anduve por mil caminos, siempre supe de regresos, la idea de no volverme me va matando en silencio. Hasta temo enamorarme, tener trabajo o dinero, es que entiendo que son siempre las semillas del destino. Uno va echando raíces y te van metiendo dentro, cuando quisiste acordar ya sos parte del infierno. Ahora me exige el destino, que esté lejos de mi pueblo, pero no ha de ser tan fácil, es mi vida y yo la arreglo. He de ser yo el que decida por dónde va a andar mi cuero, pero me apena que a veces esto no sea tan cierto. Que haya un sistema perverso que se mueve por dinero, que se olvida de las cosas que son nuestro fundamento. Sin saber, sin saber, sin saber que sin raíces nunca crece el alimento. Uno va echando raíces y te van metiendo dentro, cuando quisiste acordar ya sos parte del infierno. Ahora me exige el destino, que esté lejos de mi pueblo, pero no ha de ser tan fácil, es mi vida y yo la arreglo.